Un susurro tuyo Y mis credos siempre quedarán eternos en tu boca Una caricia y nada más Y ser el aroma sideral de las cosas que tocas Escuchar y mirar Como el miedo lleva al fuego Escuchar y palpar Como el fuego lleva al miedo Más mis brazos rodean tu cuerpo Como una hoja seduciendo al viento Y no, yo no miento Y no pretendo cambiar tu vida Quitarte aire Ni ser la lluvia de tus días Escuchar y mirar Como el miedo lleva al fuego Llego escuchar y palpar Como el fuego lleva al miedo Por más que trates de arrancar Ya no tendrás la oscuridad Ya no tendrás la oscuridad Será eterno Escuchar y palpar Y no tendrás la oscuridad Como el miedo lleva al fuego Escuchar y palpar Y no tendrás la oscuridad Y no tendrás la oscuridad Y mirar como el fuego Lleva al miedo El fuegoDrive Lo beams Y no tendrás la oscuridad udiante O Überhang Tirada Oj Gracias por ver el video